Y será el próximo 31 de marzo de este año 2023, cuando la primera sala civil del Distrito Judicial de La Vega retome la audiencia para el conocimiento del caso por presunta estafa que interpusieran dos ciudadanos de esa ciudad luego de que de una supuesta venta de unos muebles en un inmueble que el comprador asegura adquirió además del terreno. Se trata de Miguel Lespin y Lurbiana Sobeida Franco quienes reclaman la devolución de la piscina Pescadería El Bambú que está ahora en poder de Francisco Javier de León Don Pancho quien asegura que compró en Buenalit el citado inmueble, sus muebles y el terreno del mismo. El supuesto comprador reclama la devolución del dinero y de la inversión que hizo en remodelar este espacio. Agradecemos al reportero Miguel Valdés por enviarnos estas declaraciones que escuchamos a continuación. Tenemos ellos sometidos ante la Cámara Penal, entonces nosotros lo que proponemos es lo siguiente, no he quedado, a mí ni el negocio ya me interesaba, tres opciones. Primera opción, que me devuelvan los dos millones y medio de pesos, o sea un millón y medio que invertí en remodelación y un millón que le di, son dos millones y medio que me lo devuelvan. O de lo contrario, segunda opción, que reciban el dinero que es faltante y ya ahí pasó el problema. Y la tercera opción, querido estimado Miguel y José, es la siguiente, vamos a vender el negocio y me devuelven mi parte. O sea, yo no tengo ningún problema, pero ellos se empeñan en quererme, esta faz con dos millones y medio de pesos. Entonces, eso ni la prensa, ni el pueblo, ni los jueces, ni nosotros, ni Dios lo va a permitir. Yo les recomiendo a ellos que cojan una de esas tres opciones que dijo un juez en una sala, que son... Ha querido hacer entender a la población que él compró un inmueble al señor Miguel Espino. Debo decirte que ya la sala civil, la primera sala civil de esta ciudad de La Vega, dio una sentencia condenatoria que ordena el desalojo inmediato de Francisco Javier de León con Pancho, de ese inmueble, y lo condena para dar una indemnización de dos millones de pesos. Pero también la segunda sala civil del Distrito Judicial de La Vega, ordenó la imposición de un secuestrario judicial para que administre ese inmueble.